Dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Papo Francisco nos alerta de los espíritus del mal que intentan llevarnos por caminos equivocados y buscan impedir nuestro acercamiento a Dios. Nos hacen creer que con solo mencionar a Dios, estamos sirviendo al propósito divino y quedamos exentos de tentaciones. Pero una vida sin tentaciones no es cristiana, porque la vida cristiana es una lucha contra las tentaciones. Cuando Dios Padre lleva gente a Jesús, hay otro que te lleva a lo contrario, te hace la guerra desde adentro. Por eso San Pablo nos habla de que la vida cristiana es una lucha de todos los días para vencer el imperio de Satanás, el imperio del mal. Jesús vino a destruir su influencia sobre nuestros corazones, porque de dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas que lo contaminan y de esta malicia se aprovecha el demonio para acrecentar el mal. El simulador hace creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, para confundir como nos advierte Isaías. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Está escrito, porque en efecto extravían a mi pueblo, diciendo paz cuando no hay paz.